Hola, mi nombre es Camila Mirabal y tengo un banco de libros virtual que se llama Kitab Libros, K-I-T-A-P. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook de la misma manera, Kitab Libros. También puedes mandarnos un correo electrónico a kitablibros.com. Ahí puedes escribirnos si quieres donar un libro o si quieres comprar, alquilar o intercambiar un libro. Gracias.